¡Regreso de Kiko! ¡Vamos, Cuba! ¡Vamos! ¡Cuba! 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 ¡Cuba ¡Listo, listo! ¡Joder! ¡2 a 1! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Iria! ¡Epuja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puede! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ha! ¡Vamos Tany! ¡Buena buena buena buena! ¡Ale! ¡Ale, 31! ¡Ale, 32! ¡Corre! 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 ¡Corre ¡Buenos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame ver! ¡Bien! ¡Bien charpado! ¡Eso es! Por el centro Por el centro ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!